¿Quieres hacerla espontánea? Muchas gracias, gran hermano. Gracias. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Así arrancamos. Buenas noches. País, mundo. ¿Cómo les va? Una noche espectacular en vivo. Gran hermano El Debate, Laurita, Gercio. Buenas noches. ¿Cómo andás? Seferino, Sol. Mirá lo que es eso, Sol. Gastón, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Volvimos y cómo, y cómo. Bueno, a prepararse porque... ¡Sobre rojo! ¡Ay, espontánea! Sí. El rato se van a enterar quién fue. La van a ver. Es una jugadora. Y esto se pone... Arrancó muy arriba esto. Arrancó muy arriba. ¿Cómo lo viste, Lau? Lo vi, bárbaro. Mujeres empoderadas, Santiago. ¡Uh, de nuevo! Yo te digo, estoy sorprendida. Lo primero. Me encantó, me encantó. Mujeres empoderadas. Mina fuerte, ¿viste? Los valores estaban en el juego. No, sí. A mí me gustaron no solo los hombres, y además lo interesante es que uno a uno tenían algo para decir y entraron con todo. No se guardaron nada con lo que a uno le cuesta, ¿no? Decir eso ya estaban peleando, contando sus peores cosas. Me pareció súper interesón. Me encantó. Personalidades súper fuertes. Y además acabamos de ver todas mujeres entrando al confesionario. Algo me parece que vino a marcar esta primera semana de Gran Hermano, este primer día. Es decir, las mujeres presentes con mucho carácter. Me parece que los hombres entraron más a relajar, a disfrutar de la casa, y las mujeres a jugar. Me encantó. Sí, entraron jugando en el momento. Bueno, Juli, ¿vos estuviste con ellos ayer? Me encantó conocerlos. Estuvo buenísimo. Crucé unas palabritas ahí y ya sentí como las vibras de cada uno. Así que eso me ayudó un montón a conocerlos también. Garcio, mujer empoderada, ¿vos? Me encantan. Buena ensalada. Pobrecito William, ese gauchito, ¿cómo lo van a dejar? Porque es el más tranquilo de la casa, me parece, pero me encanta. Hoy, te juro que estaba enganchada. Es imposible. No, no, no. Es adictivo. Sí, tal. Pero los tranquilos, ojo con los tranquilos. Acá se menosprecia la tranquilidad del hombre del interior. El año pasado sucedió lo mismo, y les quiero recordar cuál fue el resultado. Sí, pero esperen por qué esto no termina acá. Tenemos dos valijas y ya ingresan los últimos dos jugadores de la casa. Primero la conocemos a ella, que va a ingresar, va a entrar en la casa ahora. En la casa no saben absolutamente nada, así que en un momento se va a abrir la puerta y va a entrar ella, mirá. Me dice la Barbie camionera porque abro la boca y la... Mi nombre es Sabrina Cortés, soy mendocina, pero vivo hace 15 años ya en Buenos Aires. Soy contadora, pero me dedico a las redes, modelaje. No quiero laburar de contadora, no. Estrés, no. Mamá y papá militares. Yo también quise ser militar en un momento. Todo ese ambiente y todo eso a mí me encanta. Estoy en pareja. Hace siete años con intermitencias. Mi novia está chocho, me revanca y me deja hacer. No es celoso. Y yo tampoco. Me ven delicada y no, no soy eso. Yo por estrategia, si es necesario, estaría con alguien. Yo te lo doy duro, pero despacito. Negro de barbatito. Cómo conozco a ti. Bueno, para qué le voy a buscar a ella. Sabri, por favor, adelante. Aquí está tu valija. Últimos dos lugares. ¿Todo bien, Diosa? Bien, bien. Un gusto. Bueno. Ay, qué nervio. Qué nervio. ¿Mendocina? Mucho, sí. ¿Mendocina? Bueno, ahí está tu gente. Ay, lo amo. Verá, verá, verá. Sí. ¿Expectativas para el juego? Ay, muchas. Bueno, la casa, escúchame, ya está replicante. Así que andá, perfil bien arriba y ya vas a entrar jugando en un ratito con la prueba del líder. Aquí está tu valija, ahí está tu sueño. Por ese camino, vamos. Adentro de la casa. Adentro, vamos. Esta mendocina, hermosa Sabrina, que va a subirse al Cabify y va a ingresar a la casa y tenemos prueba del líder. Y además, comunicado rojo, sí, se hizo la espontánea. Una jugadora fue y dijo, quiero hacerla espontánea. Se van a enterar de todo. Empezó muy arriba el juego. ¿La podemos ver un poquito, Sabri? ¿Y si ingresa el último de los participantes? ¿Lo conocemos él, si no? A ver, a ver, la vemos. Ahí está, mirá. Ahí está Sabri subiendo el Cabify, que la va a llevar a la casa más famosa del mundo. ¡Qué bomba, eh! Una bomba, divina. Diosa, 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 Diosa. Bautista, último de los jugadores. Es de Uruguay, lo conocemos, mirá. Yo no me considero tincho para nada. Bueno, entiendo, sí que tengo cositas de tincho, pero yo me considero como un tincho evolucionado, digamos. Soy Bautista Masia y soy de Montevideo, Uruguay. Soy una persona muy inquieta. Me dediqué mucho tiempo a la música. Ahora tengo una carnicería. Hice mucho atletismo. Y lo último que hice fue jugar un mundial de rugby en África. No, no soy problemático, pero yo tengo muchos amigos que me hice el rugby y que arranqué agarrando más trompadas dentro de la cancha. O sea, me sale muy mal falsear como cosas. Yo quiero que mi vieja vea el programa y diga, o sea, estoy orgulloso de mi hijo. ¿No? Sí, estaba preguntando. ¿Qué músico? Claro, yo lo conozco. Pará, músico y rugby. Es de Uruguay. Un saludo para Uruguay. Bautista, adelante, vamos. Bautista es el último jugador. ¿Todo bien? ¿Nervioso? ¿Un poquito? Mirá, mirá, mirá. Vamos a hacer algo. Vos ya tenés que ir a jugar. Ahí está tu gente. Uruguay te está viendo. No hay mucho tiempo, así que vas a entrar en la casa. A romperla, a jugar y a divertirte. Disfruta esta oportunidad que es única. Ahí está, vamos. Ahí está. Adentro de la casa. Bautista, Uruguayo. Así se despide rapidísimo. ¿Y por qué rapidísimo? Les cuento algo. La prueba del líder ya tuvo la primera parte durante hoy, durante el día de hoy, hoy en la tarde. Y ese liderazgo va a tener muchos beneficios. Y otras cosas que ya te vas a ir enterando. Pero vamos a ver la llegada de Sabrina. Y vamos a ver cómo repercute esto ahora en vivo, en la casa, donde todo parece que tiene una calma, o una tensa calma. Ahí se sube el primer Bautista al auto, rumbo a la casa. Ahí se ve en el Cabify. Y ya vamos a ver en instantes cuándo ingrese Sabrina. Les recuerdo que nadie sabe absolutamente nada. Es decir, en la casa no saben que van a entrar nuevos jugadores. Son los últimos dos. Vamos a ver la primera parte del juego, ¿les parece bien? Sí, por favor. Porque la cosa va a ser así. Sí, ellos que van ahora van a tener que ver si están clasificados o no. Hoy en la tarde ya hubo una preclasificación. Es por tiempo, la prueba es de equilibrio, ya la van a ver. Y si ellos obtienen un tiempo que los puede hacer clasificar, se van a quedar. Si no directamente... No saben quién clasificaron por ahora. No, nadie sabe nada. Ya van a ver todo, todo. Pero van a entrar a la casa y van a tener que ir a cambiarse para jugar. Así entran ellos a la casa. Prueba de mi líder. Equilibra la boca. En 3, 2, 1. Deben soltar la soga. No. Tomen la soga. Coloquen la bola roja. La prueba se reanuda en 3, 2, 1. Deben soltar la soga. ¡Sí, la p*** de su madre! Tranquila, Juli. Tranquila, Juli. No, la p*** de su madre. No, la p*** de su madre. Tomen la soga. Coloquen la bola amarilla. La prueba se reanuda en 3, 2, 1. Deben soltar la soga. En 3, 2, 1. Deben soltar la soga. No, la p*** de su madre. ¿Están bien? 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 ¡Bien! 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 Bueno, ahí vimos la primera parte, pero vamos a ver ahora cuando ingresen los dos nuevos participantes integrantes jugadores. Primero Sabrina, después Bauti de Uruguay, ahí los vemos, a ver, esto es en vivo, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa? Y bueno, chico, no, me voy a decir su nombre. Sí, lo sé, ¿qué vas a decir? Pero... Pero volvemos a hablar. No sé. Te hiciste pruebas de agua en la piel. Hacelo por nosotros, digo, no, tomes... Cata, ¿te hiciste algún estudio de piel? No, me da miedo, no me gustan los doctores. Sí, pero me da miedo ir a otros. A ver, a ver, a ver, ahí van a entrar. No hagan lo que yo hago, hagan lo que yo digo. No esperan a nadie. Yo hago esta mano. A ver. Adelante. ¿Qué? ¡Decida! Buenas, buenas, hermanitos. ¿Dónde va a dormir? Olis, ¿no me esperaban? No. No. Chicos, ¿cómo puede ser que no me esperaban? Bueno, hola. ¡Hola! ¿Vos estás? ¡Qué loco! ¡Qué recibimiento del orto! ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde va a dormir? 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 Chicos, me van a tener que repetir. ¡Ay! Ah, voy a ver, y nosotros salimos a la noche. ¡Chicos! ¡Vino una chica nueva! ¡Vino alguien! ¿Cómo estás? ¡Eh! ¡A vos te saludé! ¡A vos te saludé, no! ¿A vos te saludé, no? Sí, recién. Ay, chicos, perdón. ¿En serio? ¿No saben los nervios que tengo? Encima... ¡No entendemos nada nosotros, boludo! ¡Yo como te imagino! ¡Hace un día más que ustedes que estoy encerrada con nervios! ¡Ay, perdón! ¡Aplausos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, no esperaban a más gente! ¡Hola, boludo! ¡Estas caras! ¡Estas caras! ¡Oh, de cara! ¡Pero cuántas son las, boludo! ¡Estas caras y largas! ¡Pero! ¡Ah, saluda a la cámara! ¡Aplausos! ¡Estás caras! ¡Ah, sí! ¡Estás hermosa! ¡Ay, chicas de uno! ¡Bienes que era... ¿Vos se acordó de cantar? ¡Sí! ¡Ay, chicas! ¡Estos en la participación! ¡Es que no me van a querer echar ahora, boludo! ¡Ay, Dios! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! Lo único que les voy a contar... ¿Esa es mía? Lo único que les voy a contar es que hay un día más que ustedes con nervios. ¿Por qué entraste hoy? Sí, a vos te escuchás, cordobés. ¿Por qué entraste hoy? No sé, chicos, es algo nuevo. Soy Mendozina, vivo en San Miguel hace mucho tiempo. ¿De acá? Buenos Aires, San Miguel. Qué cara de presión. Mirá la bombita que querés esconder. Qué ojo. ¿Qué es Barbie? ¿Llevo Barbie a la casa? ¿Cuántos somos? 21. ¿Va a tener otra casa? ¿Va a tener otra casa? ¿Ah, ya está la 21? ¿Pero para ahí? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va a dormir? ¿No se organizaron ustedes estos programas? ¿Cómo solo para nosotros? ¡Me tira! ¡Me muero! ¡Ay, qué hermosura! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ustedes ya bajaron los nervios. Un poquito. ¿Otra como esa? ¡Ah, salte! ¡Ay, chico! ¡Qué hermosura! ¡Mena! 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 U hö, ustedes ya bajaron los de la bañera. ¡Es muy jodido cuando llega alguien, esa está totalmente producida, y la se encuentra las otras que están más o menos. Ya algunas la mira como de reojo, Laura. ¡Sí, seguramente! Ya, algunas dicen, ¡Ay, este pelo! ¿Viste cómo... ¡Claro, estás divino! Pero te habís del mundo, Santi, ¿hay camas para todos? ¡Va a haber camas! Lo que pasa es que todavía no estaban las camas Por eso ellos no esperaban a nadie ¿Cómo crees que cae en la casa, Gastón, esto? Me parece que cae muy mal Por más de que vos veas una sonrisa Ellos ya estaban hechos y de repente les llega Esta diosa Y no solo tienen que reordenar las camas Es lo de menos, tienen que ordenar Como ellos veían hasta ahora el juego Con quién se iban a asociar, con quién no Cambia todo Sabrina lo dijo, qué recibimiento del or Sabrina es la cara De todos los que estaban mirando, no le importó nada Pero la verdad es que vos estás relajado En la pileta, sin maquillaje Te cae esta bomba, te querés morir No creo que les haya caído bien Catalina, Lucía E Isabel no están nada Contentas y ya salió la pregunta ¿Cuántos somos? El primer día, ¿cuántos somos? Claro, es uno más para eliminar Porque esta gente se quiere quedar Lógicamente seis meses Hasta yo, viendo lo que pasa en el país Me quedaría ahí Y hay muchos años O un año Imaginate que te llegue uno Y por ahí preguntan ¿Vienen más? Bueno, para que hay más Va a entrar Bautista Que es el último, es uruguayo ¿Llega Bautista? O sorpresa para la casa Mirá Y Sabri tiene que nominar mañana Sin conocer a nadie Bautista entra A ver Mirá, mirá, mirá Van corriendo los de la habitación Mirá Esto está pasando ahora No lo pueden creer Hola, hola 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 Somos una banda ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Lo puedo creer? ¿Estoy bien? Sí ¿Estoy bien, Poto? Hola 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 ¿Estoy bien? Hola 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 ¿Te conocen? Hola, Denise Uh, paso ¿Cómo están? ¿Ya te sentí? Sí, una banda ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido Hola, bienvenido ¿Cómo estás? Hola, Bauti ¿Qué tal? Chula, bienvenida ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Catalina? Hola Vamos Ya, no tengo ni idea ¿Qué carajo te voy a hacer, hombre? Vamos, chicos ¿Estoy bien? ¿Estás encerrado? Bien, acá, encerrado igual que todos nosotros, ¿viste? Vé cama, Bauti No nos va a cada tranca, boludo No, igual pueden venir, vení Vamos Che, ¿cómo están? Rebea He hecho un croto, mío Pero súper emocionado que entra otra persona ¿No sabes lo que me costó esperar tanto tiempo? ¿Este se guardó? ¿Estás reina de ríos o no? ¿Verdad quién está durmiendo ahí? Ahí está Manzana Ahí está Manzana, cantante Lo conocés a Manzana Bueno, estás ahí A mí no van a tener nada A mí no van a tener nada A mí no van a tener nada No, 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 no No, no, no No, ahí se está levantando A ver, a ver, a ver Vení, vení, vení Hay nuevo participante, Manzana ¡Mira! ¡Manzana! 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 ¿Te vas, Manzana? ¡Manzana! Con todo el que había ahí, tenés la cara, mony ¡Manzana! ¡Manzana! Hola, autota ¿Cómo estás, Manzana? Un compa de la música ¿Cómo andás? ¿En serio? ¿Y vos? Che, qué loco. Qué loco esto, ¿no? Una banda. Che, gracias por esperarme y recibirme, ¿eh? Es Kenny la Barbie, vamos a entrar ultima. Me acabo de entrar, estaba ahí con Santi y... Estabas haciado también con nosotros. Che, vale, vale. Sí, vale, vale. ¿Vamos a la vez así? ¿De qué es? No te reemocionó. Sí, me han dicho ya. Sí, ya no voy a esperar más. Si estoy otro día más, hijo de la puta madre. Pero bueno, acá estamos, che. Estuve tres días. ¿Quién? Sí, ya saben. ¿Estás durmiendo a posta? ¿Estás durmiendo a posta? ¿Estás durmiendo a posta? Estás durmiendo a posta. Estás durmiendo a posta. Estás durmiendo a posta. ¿Estás durmiendo a posta? Sí, yo... No. ¿Y Santi? No, mucho más faceros. Che, pará, ¿este es el cuarto nuestro? ¡Bauti, escuchá! ¡Juntos a camas! No tienes camas. No te estás acostumbrada. ¡No, vamos! Sí, venid. Vamos porque hay mucho para hacer esta noche. Ahí están los 22. Ahí espontánea. Te vas a enterar quién la hizo. Pero antes yo me voy a meter en la casa porque les tengo que decir a ellos quiénes clasificaron. Les tengo que pedir a Bautista y a Sabrina que se cambien porque van a tener que ir a jugar. ¿Cuándo? Ahora mismo. Así con compromiso de GH y de ustedes voy a entrar en la casa más famosa del mundo. En vivo, ¿eh? Ahí vamos. Jugadores, chicos. Participantes, a ver, ¿alguien me escucha? ¿Nadie? A ver, jugadores. Chicos, 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 chicos. Ahí está. ¿Cómo les va? Esto puede ser tantas cosas. Bueno, primero los quiero felicitar. Ahora están los 22. Son 22. Son 22. ¿Cómo 23? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pará, alguna de las chicas, pará, alguna de las chicas que están embarazadas, ¿quiere comunicar algo o no? No, 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 no. No, 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 no. No entendí. A ver, vamos de a uno porque no se entiende, no se entiende, chicos. Varias cosas, varias cosas. Primero los quiero saludar y los quiero felicitar. Están en la casa más famosa del mundo. Miles de personas quieren estar ahí. Ustedes lo lograron. Por algo será. Aprovechen la posibilidad, chicos. Aprovechen la posibilidad. La gente que ustedes dejaron acá afuera los ve todo el día, las 24 horas. Está muy cerca de ustedes. Así que no extrañen o extrañen, pero tengan en cuenta que la gente que los ama está muy cerquita de ustedes. A lo mejor los ve más que cuando están acá afuera. Les digo esto para que descompriman un poco, para que no dramaticen mucho y para que aprovechen la posibilidad. Es una oportunidad única. Esto se da una vez en la vida. Así que cuando así uno empieza a extrañar y todo, bueno, recién acaban de arrancar. Es una experiencia que no se parece absolutamente a nada. Lo que sí les pido, por favor, que respeten mucho y honren esa casa. Esa casa tiene un valor para todos nosotros muy importante. Así que la tienen que cuidar como si fuera de ustedes. Que, de hecho, durante todo este tiempo va a ser de ustedes. Así que vívanla y respétenla como si fuera su propia casa. Digo esto porque, viste que por ahí, no sé, se complica a la hora de ordenar, de limpiar. Otro consejo que les puedo dar también después de la temporada pasada es que administren la comida. Porque ahora tienen mucho, chicos, pero la comida después, en un momento, se puede acabar. Van a depender de varias pruebas para tener la comida y la heladera llena así. Como en la vida misma, digamos. Como el señor de la heladera cuesta mucho, cada vez más. Imaginate que dentro de la casa tampoco nada es gratis. Les digo, les doy estos consejos para que tengan en cuenta dónde están y tomen la dimensión, dónde están situados y parados y disfrutando en este momento. Hay dos participantes nuevos que les voy a pedir, chicos, que se vayan a cambiar a ver si clasifican para la prueba del líder. Clasificaron hasta el momento, Alan, te felicito, Alan, Juliana, Martín Kuh, Cata, Hernán, Lucía, Nico, Isabel, Soy y Agostina. Son los 10 mejores tiempos de acá. Después de que los chicos participen de estos mejores tiempos, vamos a la final y vamos a ver quién es el o la líder de esta semana. En un ratito estoy con ustedes. Gracias, Rafa. Los quiero. Chau. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pero hay una de las jugadoras que ya rápidamente hizo la espontánea, nada más y nada menos. Pero antes de eso, ahí le veíamos a Carla. Y yo le decía, ojo con extrañar. Y Carla, a las poquitas horas de entrar, ya extraña y mucho. Mirá. ¿Pero que te vino algo, que hablaste algo con alguien o qué? No. De la nada. Lo que pasa es que pensé que, ¿viste? Que iba a ser más fácil. Y no es nada fácil, para nada. No. Me hizo la canchera que me comió el mundo. No me como nada. La galletita me como nada más. Va a ser duro. ¿Sabes lo que me pasa? Que me siento una boluda. Porque digo, yo quise estar acá. Nadie me obligó. ¿Y qué hago llorando al primer día, me entendés? Porque los extraño. No, aparte vos con un bebé chiquito. Por eso. Eso, es más duro todavía. ¿Qué sentís culpa? No, siento que los extraño. Los extraño, sí. Nunca lo imaginé, pero yo sentía tanto el toque, ¿entendés? Pensé que iba a estar así a los dos veces, ¿no? Al día. Gracias, gracias. Vamos para allá, vamos a tomar un mate, dale. Así, cambia, porque si no, dale. Voy a ponerla para allá. ¿No te ponés más allá vos? No, no lo quiero. Bueno, ahí me cambio. Vamos a tomar un mate. Muy bien, amor, y muchas gracias. Encima veo la foto y es peor. Es como que me clavo el puñal y me lo revuelvo así en el corazón. Esa foto es para... Es re terrible, la verdad, amor. Me cambio y como tú. Sí, muchas gracias. ¿Estás bien? No. No. Es que... Te juro, no me quiero... No creo que parezco que me estoy haciendo la víctima. Ay, no, corto. Pero qué víctima. Estamos todos resensibles. Vos tranquila. Mañana me vas a tener que aguantar a mí llorando, ¿está? En serio. Ay, tú más linda. Lo único que quiero es tu felicidad. Extraño un montón a mis hijitos. Y pensé que iba a ser como... Bueno, voy a aprovechar, estar sin el mensaje de mamá, 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 en estereo 24-7. O sin renegar de que se corte las uñas, se bañe, tire el botón. Y resulta que eso termina siendo la sal de la vida. Entonces, extraño. Pero va a pasar. Laura, ¿va a poder? Mira, es un caso muy sensible el de Carla, de Chula, como le dicen, que ella quiere que le digan. La vi llorar dos veces ya. Una la vi llorar por los chicos y la vi llorar hoy porque contó que no se quería bañar por su tema de la mastectomía, ¿no? Es un caso muy particular, es una mujer fantástica, sensible, con cuatro hijos. ¿Vos sabés qué? Creo que va a intentar hacerse fuerte por los chicos. Me da esa impresión porque ella dice que ella nunca vio con el hermano y que entró por esa hija que la entusiasmó. Chicos, igual no va ni 24 horas, es un papelón. No, lo mejor se largó ahora y después. Para mí es puro teatro. ¿Sabés lo que pensé yo? Apenas la vi. ¿Sabés lo que pensé? Apenas la vi. Dije, ojalá la nominen todos. Es la primera que nominaría ir al encreo. No es soportable. Ay, qué poco sensible que es. No, me parece de mascar. No le creo una lágrima. Yo creo que llorar es el recurso más fácil porque genera empatía inmediata. Claro. Llora y dice, ay, pobre que llora. Ahora somos todos grandes. Ella es grande, yo no soy grande. Ustedes son grandes. Y perdón, sabemos, el más chico tiene dos años y medio, que lo piense antes y además tiene solución, puede dejar la casa, ¿no? Claro. Sí, a ver si lo dice. No, no, yo no creo que ella esté pensando en el afuera, en empatizar, en dar lástima. Yo tampoco. No se puede juzgar los sentimientos de alguien que se sienta así. A mí me recuerda mucho de esta situación. A Romy. A Romy. Bueno, pero acaba de entrar, Juli. Un buen ejemplo. Pero no puede juzgar lo que siente, me parece que realmente está extrañando. A mí no te puede juzgar eso, no creo que lo haga por show ni por teatro, me parece súper genuino. Y es normal llorar, chicos, yo lloro todos los días, ¿por qué no vas a poder llorar ahí? Yo desconfío un poco, desconfío un poco también de las lágrimas de Carla. Elijo creerle, hoy a la mañana se levantó, fue la primera. Preparó el café con leche para todos. Eso un poco habla de ella y esto de ser mamá, ¿no? De levantarte como hacía Romina, preparar el desayuno a todos. Puede ser que le haya caído la ficha ahora realmente que entró a la casa de gran hermano que está con un montón de personas que no conoce y que va a tener que convivir y lejos de sus hijos. Pero pensé que me extraña, para me extraña, vos que sos tan madraza, Gershio. No, sí, pero yo que soy tan madraza, laburo, salí de mi casa de la noche a la mañana, todo el día y no te pones a llorar a las 24 horas. Sí, me emociono cuando tocamos algunos temas en los programas, en la radio. Se me llegan los ojos de lágrimas, pero son dos segunditos. Además, los ejemplos que ustedes dieron, es bueno, de una persona totalmente falsa que usó las lágrimas y lloraba mejor que ella. A mí me pareció muy largo, sí. Romina lloraba mucho mejor que Carla. Siempre lo viaste, claro. No, no, digo, se demostró que todo lo que decía era mentira. Creo que es un mal ejemplo. No, bueno, pero volviendo a... A ver, pará, pará. Pará porque le tenemos por un lado a Carla, es muy madraza eso. Yo siempre le digo creerle, pero bueno. Para mí son nervios. Ustedes, el supremo dirán si le creen o no. Pero veamos a otra de las mujeres fuertes de la casa. Isabel, mírala. ¿Qué es esto? No, yo voy a cocinar ahí. ¿Sabés cocinar? Uf. ¿Cómo? Nos salvamos. No, yo no me lo puedo creer. No, no, tremendo, ¿viste? No me lo puedo creer porque soy la alfa, chicos. Yo soy la señora alfa. ¿Vos qué haces? ¿Estudiás? No, no, intenté y no me gusta. Y bueno. ¿Y qué haces? Nada. Nada, me mentira a mis papás. Está bueno eso. Está lindo. Porque eso es chica, pero bueno, ya vas a encontrar. Pero bueno, ahora estoy acá. Pero es que no limpian. Vamos a limpiar, chicos. Como si estuviéramos en casa. Ah, no. Estos no saben con qué se limpian. Aquí viene la chica de skin care. Por favor, no te estreses. Te lo pido por favor, es el primer día. Pero no pueden ser tan mugrosos. Mirá, dejaron esto afuera. Esta quedó en granada. Yo me, ¿sabés cómo me subo al moto? No, no, quedó acá nada mal. Me pongo loca. Igual te vas a tener. Sí, bueno, porque de hecho... ¿Te vas a tener que acostumbrar? ¿Quién se va a acostumbrar? Ay, no. Se va a quemar todo. Esto es así de sencillito. ¿Ah, qué tal? Acá todos hacen todo. Yo estoy en igual. Si vos te levantas y le vas tu platito, nada más, vas a tener un inconveniente. Ahora que se va a hacer un montón de platos, que los platos lo laves una vez cada uno, loco. Sí, claro. Y vos le hagan un montón de platos. No, no, no. Para mí cada uno hay que lavaste tu plato. Va a haber un plato menos de comida. Yo no cocino. Yo no vi quién hizo eso igual. Para el que no ayuda, no voy a decir. No, no lo digas, no lo digas. Yo no quiero saber tampoco. No, está bien. No, bueno. Y además recién nos levantan. Pero hay que ir hablando. Y habiándome ahí en la pileta de nuevo. Igual es muy difícil. Para mí es pensar que todo es utópico. No, me parece que eso no se va de nunca. Mañana hablamos luego. Hay gente que te dice que no lo va a hacer. ¿Así no te dicen nada? Ay, no, bueno. Eso puede pasar. Es verdad. Que no lo va a hacer. ¿Escuchaste? Sí. Para mí de tarea eso está bárbaro. No, no tengo problema. A mí me mandaba. Las respuestas me patean la cabeza. Sí, si no, bueno. Ah, no escuché. Cada vez que me hace, me hace, me hace, me hace, la neurona no me hace simbiosis. No, no, no conecta, no conecta porque digo, pero si sueño me da igual al gran hermano. ¿Cómo que yo me levanto y lavo mis platos? No entiendo. Esto no es un spa. Esto es un lugar que te lo tenés que ganar. No lo entiendo. Relajada, relajada. Yo estoy relajada, yo estoy ponida. Yo estoy estricta. Yo, yo, ¿esto no puede costar caro dentro de la casa? Para cariño. Sí, ¿no? Sí. Exponerse así, chicos, ¿saben lo difícil que es exponerse así a la primera? Ni 24 horas hace que esté en la casa, toda la casa mirándola diciendo, ¿quién sos? Sí, pero ha pasado algo en la casa que no se ha organizado todavía. Es verdad. No hay esa Romina que dijo, agarró la cosita. Pero ella agarró el mando rápidamente. Agarró la cabecera de la mesa. Hay muchos que no le va a gustar. Pero es un principio de orden muy necesario también. Los chicos puede ser que vean en ella un orden. Y no se puede vivir en el desorden, perdón. A mí lo que me gusta, Isabel, es que no le cabe una. Ella te tira todo en la cara. Vino a jugar, la vimos. Y acabás de decirle, Santi, que está clasificada. Esto quiere decir que la edad no te determina. Para ella no es un límite. Fue a jugar, quiere ganar. Ahora sí le puede costar caro esto de tener un perfil tan alto la primera semana. Y es muy probable que quede en placa. Para que sol me dé el pie, porque sí, se define el liderazgo. Y tenemos sobre, sí, comunicado rojo. Porque Hugo Espontáñez te va a centrar quién fue y vas a ver absolutamente todo. Pero antes, vamos a ver qué pasa. Primero van a tener que clasificar, a ver si lo logran, Sabrina y Bautista. Y después vamos a la gran final, a ver quién es él o la líder de esta semana. Que el liderazgo cambia. Va a ser distinto ahora. Ya se van a enterar qué va a pasar. Mirá. A ver, vamos en vivo, ¿eh? Ahí están practicando. Perde eso. Ahí están los chicos nuevos, se acaban de entrar. Ahí está. Vamos a practicar por unos minutos. ¿Sí? Listo. Bien, ahora es momento de soltar la soja. Ya estamos... No, pará, yo no practiqué. No se pueden agarrar de la pintura, por supuesto. Ahí va. Está reconociendo. Ya estamos... Ya estamos... ¿Comprendiendo? Sí. No, no, no. Estamos practicando, ¿sí? Ah, no, entonces me bajo. Ya practiqué eso. Ya no me dan malas piernas. Perfecto. La práctica ha finalizado, ¿sí? Nos bajamos. Voy a hacer miedo con esto. Sabrina Bautista. Vamos a iniciar, en este momento, la clasificación. ¿Está claro, chicos? Bueno. Perdón, la pelota la poníamos después de subirnos, ¿no? ¿Cómo? No, como recién. La ponemos y después nos subimos. Ya la ponemos y la subimos. Como le decimos recién, ¿vamos? ¿Preparados? Subimos a la plataforma por modo. Buscamos ese equilibrio. Vamos a la pelota, ya. Colocamos la bola, por favor. ¿Listos? Vamos. En 3, 2, 1. Comenzamos. Suelten la soda. Ahí arrancó, entonces. A ver si clasifican, por el tiempo, Sabrina y Bautista, que acaban de entrar a la casa. Imagínate entrar y ya te pones el equipo de gimnasia y te vas al juego. Por el liderazgo. Ustedes están clasificados, me parece. Me parece que sí. Esto está pasando ahora. Y ya se viene la final. A ver quién es él o la líder. Muy bien. Bien, felicitaciones. Bien. Los dos han clasificado. Vamos. Correcto. Tomen de la soda y bajen. Bravo, chicos. Muy bien. Y ahora con la rojita. Vamos con la lista de clasificados, ¿sí? Bien. Alan. Sí. Juliana. Martín. Catalina. Hernán. Lucía. Nicolás. Bautista. Y Sabrina. Tomen posición. Vamos. Yo voy a ir al confesional. Vamos. Vamos. No tiene sentido. Esto no tiene sentido. ¿Te puedo pedir? ¿Sabes que era mío? ¿Cómo? ¿Te puedo pedir? ¿Sabes que era mío? No, amigo. ¡Esa verga! A ver, viene un segundo. No, quedate con las imágenes, pero le quiero con trago a la gente. A ver, ponernos un poquito que les explico. Tenemos los mejores 10 tiempos. Los chicos que acaban de entrar, acaban de clasificar. Sacaron de la lista a Zoe y Agostina e ingresaron ellos. Es decir, ya se están ubicando los mejores 10 tiempos porque se define en vivo la prueba de liderazgo. Ahí estamos. ¿Quién será líder de la semana? Ahí me alienta a mí. Ay, me arruinan las piernas, boluda. Boluda, acordate de lo que te dije. Vos confía en vos. La diferencia que vamos a tener ahora es que en esta ocasión no nos vamos a soltar de la Zoe. Ok. Solo cuando escuchan la lana. ¿Está claro? Sí. Muy bien, chicos. La mano en la soga. No pueden hacer un nudo con la mano en la soga. Y como lo hemos hablado, no pueden tocar la estructura. La prueba comienza en 3, 2, 1. Bueno, ahí arrancó. Isabel, una sola mano, por favor. Todos con una sola mano. Ganás. Ganás. Se definen en vivo la prueba de liderazgo. Prueba de equilibrio. Prueba de equilibrio. Difícil, Sole. Sí, tienen que mirar a un punto fijo y lo más difícil es la tranquilidad. Lo veo muy bien a Alan. Alan la ganó. Bautista, el último que entró, pero lo dio todo y lo está dando. Sí. Sabrina, lo mismo. Si le faltaba algo para odiarlos, era esto. Me encantaría que gane alguna de ellas dos. Me encantaría. ¿De los que entraron recién? Sí, re. Para darles un poco de confianza, ¿no? Sí. Y odio a todos los demás. Totalmente. Yo lo puedo dejar de ver Isabel. Me parece hipnótica. Una sola mano. Mirá. Yo creo que Catalina perdió la tranquilidad a partir de la entrada de los compañeros nuevos. Porque no se la ve relajada de cara y para este juego es elemental el control mental, ¿no? Entonces. Sí, control mental y mucho equilibrio porque ellos se mueven y esa pelotita va para un lado, para el otro y se cae. Si se cae, pierden. Obviamente el último que llegue, sin que se le caiga, va a ser el ganador o ganadora. Prueba del liderazgo. Con mucha sorpresa. Cállate. Sí, peludo. Concentrate, loco. Silencio, por favor. ¿Vos podés? Silencio. Silencio. Está pasando mal, Catalina. Sí. Impresionante Isabel. Tremendo. Es alfa, alfa, pero tiene más estado físico que el otro alfa. Juliana, Juliana es muy buena para esto, ¿eh? Juliana es doble de ritmo. Bueno, pero Furia está entrenada, chico. Sí, muy bien. De hecho, fue, ella salió segunda. Ahora, fíjense, ¿hay igual cantidad de varones y mujeres? Sí, o más o menos, sí. A ver, yo las tengo acá. Pero, ¿qué importa eso? ¿Importa la condición humana? Creo que me llama la atención, que están muy bien entrenados. Sí, seis, no, cinco y cinco. Igual. Ojo con Martín, ¿eh? No se le mueva un pelo. Nicolás no sé cómo todavía lo tiene. Los mejores tiempos en la primera ronda fueron Alan, Juliana y Martín. Viste. Claro. Por Dios. Santi, una pregunta. ¿Liderazgo tiene otros beneficios? Sí. Muchas cosas tiene liderazgo. Bueno, Martín dijo que entrenaba muchísimo y que se veía muy bien para los desafíos físicos. Pasa que esto no es solamente físico, sino también la tranquilidad que puede llegar a conseguir en este momento. Y esto puede durar mucho, ¿no? El mejor tiempo fue de cinco minutos treinta y nueve. Lo tuvo Alan en la primera vuelta. Fíjate cómo el Chabez no se mueve, ¿eh? Lucía pispea mucho a los compañeros. Pará, es impresionante la concentración que tienen. Si irán, hermano, me deja, les cuento los beneficios del líder. Por favor. Los nuevos beneficios, nuevas reglas en este nuevo GH. Sí. Muero por ver cómo nominan estos chicos. Apuesto por el chino, ¿eh? Sí. Me gusta todo. Qué bueno va a ser cuando vuelvas a tu casa. Miren lo que es esto, es espectacular. Súper concentrados. Todavía ninguno se cayó. En realidad nunca se le cayó a ninguno la pelotita. Están haciendo todo ese equilibrio por el liderazgo. El liderazgo que trae sorpresas. Ay, les quiero contar qué va a pasar con el líder. Tanti, además de lo que ya viene, o sea, la inmunidad que ya viene, con el liderazgo, otras cosas. Hay dos cosas más. Ah, ok. La salvación. Van a ver qué. Ellos no lo saben, ellos nunca lo van a saber. Hasta el jueves. Pero a ustedes, si Gran Romano me habilita, se los voy a contar. Y bueno, preguntémosle. Yo ya estoy ansioso. Nicolás está al borde de Caráfora. ¿Quién necesita salvarse, sí o sí, Laura, de acá? Me parece que necesitamos, no sé si estaba pensando si alguno de la espontánea estará acá. Estaba pensando si hay algún enemigo invisible. ¿La que la hizo? No, la que lo recibe. ¿La que la hizo está ahí? ¡Tanti! ¡Ay, no, me muero! Yo apuesto por Juliana. Yo apuesto porque la... Quien para mí, quien tiene más posibilidades de abandonar, quien tuvo más conflictos hasta ahora, son Carla e Isabel. Sí. Carla no está. Las que más levantaron el perfil. Exactamente. Para mí les vendría muy bien ganar a uno de los nuevos porque las 24 horas formas una conexión muy fuerte y ellos están debilitados en ese sentido. Puedo decir que le van a caer, Juli. Para mí sí. Es cierto. ¿A quién, Juli? Buen punto. A los nuevos. Las 24 horas son muy fuertes. Ah, seguro. Las primeras. Sí. Generás mucha confianza, no sé si grupos, pero sí alianzas y a ellos los veo en una desventaja. Nicolás está al borde, ¿eh? Ya no aguanta más. Ahora, ¿saben el entrenamiento de piernas que tenés que tener para esto? Porque es equilibrio puro. Es muchísimo. Pero fíjense que la que nunca se movió es Isabel. Mírala. Mírala. Es increíble. Va cambiando de mano y es la única que lo hace. Pero no tiempla nada. Está muy bien lo que hace. Va cambiando de mano, entonces descansa la mano para no cansarse, porque eso también. Claro. Y con todo lo que pasó Isabel, esto, pues, ¿sabés lo que debe ser, no? Un juego de vino. Isabel para mí también necesita la inmunidad. Sí. Yo no sé cómo Nicolás hace. ¿Lo viste? Sí. No sé cómo. Mirá. Es un minuto. Ya pasaron 7 minutos y 20 segundos y todavía están todos sobre las tarimas, haciendo equilibrio. De acá sale él o la líder de la semana. Además de la inmunidad, va a tener dos beneficios más. A ver. ¿Te dejó? ¿Te habilitó? Sí. Gran hermano me habilitó. ¡Ay! ¡Me muero! Cuando le diga que era el hermano que suelte en la toga, ¿qué va a pasar? Mi colar se va de cabeza. Sí. Está en una, pobre. Miren, Isabel. Miren, miren, miren. Miren, Isabel. La amo. Estoica. Lo contento que deben estar los que lo miran de afuera. Cuando hay dos que recién entran y están en carrera. Sí. Tremendo. Sí, no va a caer bien. No. No. Va a pasar algo ahora en instantes. Gran hermano les va a decir que suelten la mano que tienen agarrada la soga, ¿no? Sí. Tiene que estar cinco segundos sin agarrar esa soga. ¡Ay, Nicolás! Él la está pasando mal. Yo estoy súper pobre. ¡No, Nicolás, Nicolás! Abandone, abandone. Ay, chicos, por favor. Es como cuando vas al gimnasio y no podés bajar las escaleras. Claro. A ver, a ver. Ahí se viene, ahí se viene, ahí se viene. Ahí se viene. Ay, por favor. La rodilla, la rodilla. ¡Ah, me muero! Era obvio. Ay, felicitación. Se cae, Nico. Fuera, Nicolás. Gracias, Nicolás. Ay, gran hermano. Zona, de espera, por favor. Zona, de espera, por favor. Hernán también está firme, ¿eh? El cordobés. Se me quema la mano. Atención, por favor. A partir de este momento, vamos a soltar la soga. Claro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Eh? Pará. Cinco. ¿Qué cinco? Yo... No puedo. Te cae, te cae. Increíble en vivo. Ahora volvemos a tomar la soga. Tres, dos, uno. Mientras tanto, ¿quieren que les cuente los beneficios? Por favor. Por favor. Nada, Alexander. Vine haciendo mal. Poco es. Poco es. El líder o la líder que salga de esta noche, aparte de tener la inmunidad... Sí. Déjame compartir esa partida. Además de tener la inmunidad, quien salga de acá, va a tener dos beneficios más. Uno, que va a recibir un premio muy importante, por ser, por ganar este liderazgo. ¡Ay, premio! ¡Qué bueno! Y segundo, que cuando saque a alguien de placa, cuando rescate a alguien, va a tener que subir a otro. ¡Oh, qué tanto! ¿En la cara? Muy bien eso. Sí. Desde el jueves, él o la líder va a recibir un premio importante, que se lo va a entregar el lunes próximo, a quien gana esta competencia que está transcurriendo ahora. Y va a tener que sacar a uno de la placa, de los que quedan nominados en la gala de nominación de mañana. Sí. Va a sacar adelante todos ellos uno. Va a tener un tiempo, si quiere, cinco minutos con la persona que rescató, que salvó de la placa, para dirimir algunas cuestiones, si quiere charlar con alguien, y va a tener que subir a otro. ¿En el confesionario o así hablándote a vos? Lo van a hacer aparte de la casa. Ah, ok. Lo van a hacer aparte de la casa. Lo pueden hacer en el patio, en el Zoom, vamos a reclarar la mano donde dispone. Sube el que quiera. Sube el que quiera. ¡Wow! El tema es que tiene que rescatar a uno, y de todos los que quedaron, tiene que mandar a otro a placa. Que se va a enterar, yo sí que lo mandó él. Sí. Diabólico. 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 Muy bien. Qué fuerte. Es como hacer una fulminante. Directo a placa. Directo, en la cara. Así que él o la líder va a tener un beneficio, por un lado, que es rescatar a alguien, su inmunidad y un premio muy importante, y además va a tener que mandar a placa a quien quiera, en la cara. Esto va a ser el próximo jueves. Gala de nominación mañana. Va a ser una regla espectacular. A ver quién gana primero el liderazgo, a ver. A la cuenta de tres, todos deberán soltar la soga. Tres, dos, uno. Suelten la soga. Cinco segundos. Dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tomamos la soga. Ah, coñaca, soguita. Cuidamos, boludo. Soguita, que mamá no. Hermano, estás. Hermano, poné 30 minutos porque no nos vas a morir, pero morimos. Tendinitis mínimo. Tendinitis. No me amás la mano. Vos jodés. Chino, no lo baje, boludo. No, lo voy a bajar. Vos jodés, chabón. Quiero dejar toda la mierda. Dame un equipo. Dale, chino. Callate, dale, que podés. Dale, chino. Vamos, chicos, vamos. No, 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 no. A la cuenta de tres deberán todos soltar la soga. Tres, dos, uno, por diez segundos. Ahí está, entonces, a ver. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, cuatro. Tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Tres, cuatro, cinco, seis, ocho. ¡Atención, se le tiene en vivo! ¿Quién será el o la líder de esta semana? Primera prueba en este nuevo GH, a ver. Recuerden que acaba de entrar Sabrina y Bautista. La chica mendocina y el uruguayo, a ver. Y están metidos ahí, ¿eh? Ahora se viene el pedido de gran hermano que todos suelten la soga y no la pueden agarrar más. Y el que cae, cae. A ver. A ver, apuestas. ¿Qué tal? ¿O es por Isabel? Yo por Alan. Bautista. Juliana. Se la ve a Sabri muy firme. Sí. ¿Sabri la chica nueva? Sí. ¿Qué locura sería que ganara? Cambia la casa eso. Bueno, diar de la casa de cómo, ¿no? La nominan. Sí, sí. Sorprendentemente, la que más nerviosa debería estar junto con Bautista es tan espléndido, ¿no? Yo no sé quién entraría a la casa y ganaría, medio que dejaría que se caiga la casa. Atención, por favor. A la cuenta de tres. Ahí viene. Todos deberán soltar la soga por tiempo indeterminado y no deberán volver a tomarla. Tres, dos, uno. Ahora sí se define. ¿El último que queda o la última va a ser líder de la semana? Va porque está pasando mal. Uh. ¿Querés, Abel? Súper concentrada Juliana también. Lucía Bautista. Me parece que están como en la cuerda floja. Ahí Bautista encontró, me parece como un punto medio. Bautista se está moviendo, se está titubeando más que nada. Sí, pero ahora está mejor, míralo. Lucía está... Lucía está... Ven plequeando. Ah. Súper concentrado, ahí está. Alan Martín. Julia, muy bien. Bautista, muy bien, chicos. Recién acabo de entrar, mirá. Y los conoce a los chicos y ya está peleando liderazgo. A ver. Tanti, ¿y estos nuevos beneficios se les informan hoy? No, el jueves. Ah, ok. Bueno, esto va a seguir, mientras todo esto sigue, que se va a definir, estamos obviamente grabando absolutamente todo, por si algo pasa. Quiero que disfrutemos juntos de manzana, chicos. Manzana entró y lo que le llamó la atención a todo el mundo fue que, claro, ellos o casi todos lo conocían. A ver. Guau, qué locura, Dios querido. Mirá, arbolito de Navidad. Zarpado. La casa es mía por un segundo. Sí. Está todo muy lindo, muy hermoso. Yo también estoy muy contento. Tique, exploto de la felicidad. Hola. Hola, ¿manzana? Sí. Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola. Sí, a vos te conozco. ¿Dónde estamos, eh? Sí, aquí estamos. Sí, vale. ¿Vos lo conocés? No, vos lo conocés. Sí. Sí, lo tenés que conocés. ¿Te pones? Sí. ¿El manzana, boludo? Sí, boludo. Sí. Es el manzana. ¿Vos sabés que fui a un videoclip tuyo una vez? No te acordás bien, Pedro. Sí, sí, me acuerdo. ¿Te acordás? En la casa blanca. Qué locura, eh. Hola. ¡Eh! ¡Ah! ¿Todo bien? Amamos, que todos conocen a ustedes. No, 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 no. ¿Rosy? No, vale. ¿Qué? Porque a mí no lo conocías. Yo no lo conocía. Ella es taparoco. Hola. Yo soy de Uruguay. Pero pará, eres cantante, ¿no? Sí. ¿Qué más? Amamos. ¡Tú me lo metico! Sí, ¿qué tipo de música haces? Como elegante. ¿En serio? Sí. Uy, boludo. A mí me encanta cantar, boludo. Ah, mirá que hay otro cantante más. Tenemos muchos cantantes igual. Es un flash que esté Manzana. ¿Vos no lo conocés? ¿Quién es? No, yo lo recuerdo. ¿En serio? Sí. Hay una canción, no me acuerdo con nada, pero... ¿Pero qué hace? ¿Canta? Canta. Pero es groso, eh. ¿Por qué te empezó una serie así? Por los cachetes rojos y cuando yo me entré a la secundaria, o sea, jugábamos a la pelota, se me ponían rojos los cachetitos y uno de los más grandes me ha dicho Manzana y me ha quedado así para siempre. ¡Una! Ayer, pero vos, eh... ¿Qué le hace? ¿Un segundo nombre de Manzana? Yo tengo... Yo cumpleaños ayer. ¿Ah, en serio, boludo? Feliz cumpleaños, boludo. ¿Qué es tu cumple? ¿Cuándo estás de tu cumpleaños encerrado? ¿Vos no te vas a quedar? Si quieres que la chiche La envidia lejos de acá Mantengo siempre a lo real Sabiendo que hay un par de fantasmas en el bolí Y que se pique, 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 pique Hagamos un brindis por el Manzana que fue cumpleaños ayer. ¡Fuego cumpleaños ayer! 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 Me parece que es medio vagoneta, manzana, ¿viste? Está ahí muy tranqui, ¿viste? A mí me pareció, no me gustó cuando entró y empezó a hablar mucho a cámara, como describiéndose, saben que eso a mí no me gusta. ¡Épico, épico! Y en un momento pensé que estaba siendo como un personaje, porque hasta la voz decía, chiste, está hablando así. Y evidentemente... Habla así él. Sí, habla así él. Me encanta, me encanta. Me parece que tiene una chispa, tiene carisma, lo disfruta. No entró temeroso, me encanta. Sí, se lo ve súper lajado. Pero para porque hubo un brindis anoche, ¿eh? Dándole la bienvenida, en realidad, conociéndose entre todos. Nunca sabían ellos que iban a entrar dos más hoy. Que va a cambiar la casa. Lo que acaba de pasar cambió la casa. Sigue la prueba de liderazgo y esto ha pasado con el brindis. Mirá. Perdón. No hay bienvenida feliz sin un qué. Brindis. Salud a todos. Vamos. Yo quiero decir que espero que todos nosotros y todas nosotras salgamos mejores personas adentro de esta casa. Y obviamente que si nos podemos llevar amigos y, ¿por qué no, capaz un amor también? De... Que pase también. Es re así. Bueno, yo brindo para conocerlos. Sé que va a ser difícil y ya me quedan todos, pero para tener una buena convivencia y por estar acá. Somos parte de esto que creo que nos va a cambiar la vida a todos, así que brindo por eso. Para mí esto es un sueño. Yo un posta era fanática, fanática del programa. Siento que estoy como en una película, todavía no entiendo mucho. Vivir la experiencia, dejar la ansiedad y el estrés de lado, no pensar tanto en el mañana y disfrutar cada momento porque es una experiencia que no nos vamos a olvidar en toda nuestra vida. Bueno, seamos felices entre todos y disfrutemos esta experiencia que es algo que sabemos que es única. Única. Que juguemos siempre con respeto, no se olviden que todos dejamos algo atrás. Sé que son almas muy buenas y que sepa que los quiero. No nos olvidemos que somos todos seres humanos, somos iguales. Disfrutemos esta experiencia única porque creo que se vive una vez en la vida, que no importa el que dirán. Bueno, yo quiero brindar por la valentía de conseguir cualquier objetivo en nuestra vida y ese es el mensaje más lindo que creo que podemos darle a cualquiera que mire. ¿Estás jugando de corda y la mona, no? ¡Bravo! Bueno, brindo porque después para el próximo brindo me han entrado Ferdinand. Yo realmente vengo acá con el deseo de que humanicemos el concepto de lo que es un programa de televisión y me parece que si reina el afecto, eso se va a poder lograr. Bueno, yo quiero felicitar a todos y nada, voy a decir felicitaciones en chino. Conjitacha. Brindo porque somos, como todos dijeron, unos privilegiados. Yo hace muchos años quería entrar y siempre por una u otra cosa me lo impedía. Ojalá que todos tengamos una, formos una linda amistad o compañerismo. Conocí ahora a todas estas personas maravillosas que mi hijo me hizo conocer viendo el programa. Y mi hijo está internado hoy. Él me dijo, ¿a qué no te anotás, vieja? Si yo me anoto, gano, boludo. Fuerte, rusa. Sí, fuerte. Fuerte. Que llevemos esto en paz. Esto es un juego, lo sabemos todos. Ojalá todos nos lleve muy bien. Y bueno, que ganen mejor. Bueno, esto pasaba anoche, era todo lindo acá. Sí. Primer día de clases. Después estuvieron cantando, todo amor, paz y amor, cinco minutos. Porque después empezaron quién lava los platos, quién hace esto. Bueno, la verdad que lo primero fue todo un mensaje, estaba todo maravilloso. Pero había miradita allá, ¿viste? Pará, pará, ¿se definió el liderazgo ya o no? A ver, podemos ir, estamos en vivo, ¿eh? Recuerden que el líder esta semana tiene bastantes cosas por delante. Tiene que... Soltamos la suba. Sacar a uno, subir a otro, de placa. La pelota es más grande ahora. Perdió Isabel. Isabel, muchas gracias. Esto es en vivo, se define el liderazgo. Moisa Capa. Juliana, Sabrina y Alan. Ajá. Vamos, con... Hernán, muchas gracias. ¡Vamos, Hernán! Hernán quedaba. Chao, Hernán. Lo vamos a concentrar a Alan. ¡Uh, uh! No te caigas, no te caigas. Gabriela, Alan y... Julia, Sabrina y Alan. Juliana. Juliana. No te caigas, no te caigas, no te caigas. Y Alan, se cayó. Juliana, muchas gracias. ¡Upa! Alan. ¡Ay! ¡No! 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 Que acaba de pasar, atención. La nueva. ¡Qué genial! ¡Gracias! ¡Sabrina! Increíble. ¡Felicitaciones! Y ahora... En tu cara. ¿Ahora qué? Agarrate, Catalina. ¡Todo el poder que tiene! Me encantó. Me encanta. Es tremendo lo que acaba de pasar en la casa. La chica nueva, la mendocina que recién entró hace 20 minutos, clasifica y les gana a ellos en su cara la prueba. Esto le puede costar carísimo en un futuro, porque ahora le dio inmunidad. No solo le dio inmunidad, sino que tiene todos estos beneficios que acabas de contar, que me parece que van a transformar la casa o que ella también va a terminar subiendo a alguien a placa. Me parece que se ha convertido en algo, por más que la nominen. Ya está, zapó de todo. Lo que es hermoso que entró, Sabrina les dijo lo que pensaba en la cara, que nadie se levantó, ni siquiera a recibirla, que ella esperaba otro recibimiento y gana la prueba de líderes. Vamos a ver con quién se va a liar. ¿Qué va a hacer? Y con el último, con el que entró último. Sí, con Bautista. Obvio. Ahora, además, ¿qué importa lo que pase después? Es día a día, semana a semana. ¿Sabes por qué nos avisa? Sí. A ver. Porque, obviamente, el primer día, todos están súper simpáticos, se caen bien con todos. Vamos a ver ahora quién le chupa las medias, quién se va a hacer amiga. Ella ya vio las primeras... Chicos, igual tengo esto. Esto, la verdad. Ya les cuento quién le hizo la espontánea, porque hubo espontánea. Y quién la hizo fue... Ya te enterás. Vamos a la calle directamente. Quiero felicitar a Sabrina. Impresionante lo que ha pasado. Chicos, jugadores, me escuchan. Chicos, chicos, chicos. Chicos, a ver. Bueno. Primero los quiero felicitar. Saludar a los dos nuevos. Y Sabri, pido un aplauso para vos, ahí, de los compañeros. Mujer, escúchame. Entraste hace media hora a la casa, te dispuiste a cambiar, clasificaste y ganaste. Y... Zarpado. No lo puedo creer. Serán los nervios que liberé ahí. ¿Quién dice que es injusto? Que venía a traer. No. Está bien. A ver. Sí. Agos. ¿Fuiste vos? ¿Yo? No, no. Para mí estaba estuvo muy bien. ¿Zoe, Zoe, Zoe, fue? Sí, todos dijeron eso. Yo lo dije justo, dije Rafa. ¿Lo escuché? Diva, yo te aprendía. Escuché. Isa, ¿cómo te fue? ¿Te fue muy bien a vos, Isabel? Sí, si hubiera dormido en dos días, una hora, me hubiera ido genial. Pero bueno, ¿viste? Debido a la edad y los dos días de no dormir... ¿Te puedo pedir algo? Pará, pará, pará. Les quiero decir algo. Pará, les quiero decir algo. Esta edición, nosotros no pusimos la edad de la gente. Ustedes mismos se preguntaron la edad. La edad te la pones vos. La edad es un número. ¿Está en vos querer usarla o no? Así que todos son personas, seres humanos que están conviviendo ahí. Es un juego de convivencia, no de edades. Así que la edad es una excusa, es un rótulo que dentro de la casa no vale nada. Divertite, pasala bien. La paso bárbaro. Y te veo que la pasás muy bien. Pará, te veo que la pasás muy bien. Pero te quiero decir que no te pongas barreras. Porque estás brillando, mujer. Gracias. Recon. Pero no me voy a de no dormir. No me voy a de no dormir. ¿Querés dormir? ¿Querés dormir? ¿Querés dormir? Bueno. La líder de esta semana, si se puede poner de pie e ir al frente, es la chica nueva. Recién llegadita a la casa. Sabri. Sabri. Sabri, miralos a ellos. Bien. ¿A dónde? ¿Acá me tengo que parar? Sí. Un poquito más allá. Sí. Miralos a ellos porque vos vas a tener que el próximo jueves rescatar a alguien y algunas cosas más que ya te vas a enterar. Pero vos mañana tenés inmunidad. Es decir, si estás en la próxima ronda, acabas de entrar y acabas de clasificar para la próxima semana porque a vos esta semana no te puede echar nadie. Te felicito. Gracias. Y te mando un beso. ¿Algo para decir? ¿Cómo te sentís? Bien. Encantada de conocer a todos los chicos y bueno, ya me tomaré el tiempo de conocerlos un poquito más. Bueno, sos la líder así que disfrutá de tus beneficios. Gracias. Ché, y mañana hay que nominar y miren lo que tengo acá. Ya se van a enterar de todo, chicos. Los quiero mucho y disfruten. Chau. Buenas noches. No me pasa nada. No, 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 no. No, así con esto. ¿Ya está remarino? No sé, chico. Yo me quedo doliendo la rodilla acá, Manu. A mí esto no me daba mal. A mí me daba mal. Yo cuando... Chino, alguien le decía. No, eso se semblaba un montón. Se semblaba un montón. Ya les cuento todo acerca de esto. ¿Quién la hizo? ¿Quién fue? ¿Saben? Señoras, señores, país ¿Quién hizo la espontánea? ¿Quién la hizo? ¿Quién? ¡Juliana! ¡Sí! Ando bien este año ¡Furia! Sí ¡Furia fue anoche! Dijo a tal y tal No lo sabemos Porque eso quedó archivadísimo Y lo veremos mañana Mañana tenemos Gala Primera gala de nominación Con una líder que acaba de entrar La casa cambió ¿Cuándo? Ahora Te quedas con lo mejor de la casa Gracias por todo Gracias analistas Mañana tenemos 22.30 Después de escape Habéis tenido que estar La primera gala de nominación Los quiero hasta mañana Chau Nico ¿Dónde estés? Igual todo mal con Nico Ya lo odiamos ¿Por qué? Se partó para grabar ¿Por qué? No quería que entre No, no Otras cosas Ay no Te amo Amigo No, soy muy buena ¿Estás peleado o qué? Pará que estás peleado Estaba casado recién ¿Qué vamos a hacer? ¿Estás en pena de divorcio? Es raro Ya te voy a contar bien Está re caliente igual Sí Indignadicia Pero bien Lo llevamos bien Bien Está todo bien O sea no le copo mucho Pero Falta más charlo Falta más charlo Y bueno Está todo bien Lo amo igual No lo voy a dejar de amar ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí O sea ¿Estás o no estás? Estoy Ah Pero está todo mal O sea Es como que me veo un rato bien Y un rato mal Bueno ¿Cuántas separaciones tuviste? Dos largas Dos largas Bueno boludo Yo es la primera vez La primera pelea grande que tengo La tuve hace un mes Después de 10 años O sea Rarísimo Igual una banda Una banda Tengo 29 Cumplo 8 años de casada Una ventina de novia ¿Por qué no te casas? ¿Te querés casar o no? Me aguanta Me voy a dar un par de secas O abre más fuerte ¿Has hecho usted novia el 21? Con él sí Después siempre tuve novio Igual me separé Un par de veces Con él ¿Vivís acá? Vivo en Buenos Aires ¿En qué parte? San Miguel Ah ¿Uno es San Miguel? ¿Vos sos de San Miguel también? Yo soy de San Miguel Creo que hay uno Ah Vivo en Lomas Hay otro de San Miguel ¿O no? No Mentira Sí, soy de San Miguel O sea Ahora hace un año y medio Que vivo en Lomas En Zamora Pero Hay alguien más Sí Hay alguien más Es San Miguel ¿Cómo es tu nombre? Joel Joel Sí Qué bajón de estar encerrado Un día más No No Hago gimnasio Ah bueno Pero Soy contadora Pero trabajo de modelo Influencer Tik Tok Sí Yo te tengo De ser Tik Tok Yo también igual Te veo carita Esa es policía Pará la persona de la cárcel ¿Fuiste prisa? Tengo muchos salidores ¿Estuviste en la cárcel? No Ah, tenés muchos salidores ¿Sos policía en serio? Sí Hasta hace 10 días Era policía Hasta hace 2 Dos días Claro Yo te voy a contar Las historias de la policía Ah Qué culpado 10 años ¿10 años? ¿Cuántos años tenés? 64 Parecís menos No, aquí atrás Sí, mamá Che, ¿qué hicieron acá ustedes? Yo no dormí Desde que entré Ya todavía no dormí Yo sigo dormiendo Así es que Esa es la que más dormido de todo Pero ahora dormido 5 horas Como mucho Sí No, pero estamos así como Te va a costar mucho Te va a costar mucho dormir Por la regalina que tenés, digamos Claro No la bajás Vos la por vos no la bajaste ahora Yo estuve así toda la tarde ¿Sabrías el Tik Tok? Sí ¿De qué? Boludece Ah, pensé que sobre contadora Nadie en pedo Acá contando la plata ¿Puedo dar tips, boluda? No, bueno No, no Boludeces ¿Sí? ¿Tik Tok, boludo? ¿De qué? Boludo, me voy a ver De... ¿Viste los videos? De beauty ¿Viste los videos que repetís? Lo que dicen Sí Y tenés una bolsa así Y sos bella Ah, hiciste tus propios videos también, ¿no? La cara esplendida ¿Hiciste tus propios videos, no? Sí, pero son re boludos Pero sí, más eso Pero no, me da una paja ser tipo así Maquillada ¿Te maquillaste vos? No, boludo, a la maquillar No Pero si te maquizas Yo me maquillé solo ¿Cuándo? Estaba icónico Cuando entré un... ¿Ayer? ¿A la puta madre? Sí Pero vos que hiciste Ah, pero te dijeron ¿Qué? ¿Vos que hiciste? Sí Pero con el yo se maquillaba ¿Sabés maquillar? Y es peluquero también Sí, mirá las buqueras que me hizo Divino ¿Ah, eso te lo hizo él? Sí Yo hablé y le dije Che, tenés el pelo re lindo Dije, qué onda ¿Me levanté así? Sí, boludo Che, no te puedo creer No te puedo creer ¿Cómo hiciste para aguantar? No, 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 nada más No puedo Ayer me dormí Me desperté No sé a qué hora O sea, la clave es dormir Dormir, dormir, dormir Sí, me desperté a las... No sé, era de noche Se hizo de día Seguía de día Y yo seguía así Me pasé a la otra cama Pero no sabías nada No podía dormir No podía dormir Sí, yo sabía que entraba hoy ¿Qué joda? Porque no podías pulsera No podías pulsera Ni collar Bueno, pero que choque Igual tenés uno mini Sí, pero que no choque con el... Ah, ¿dónde está mi collar? O sea, choque ¿Choke le dicen? Y el tema de las alianzas Y eso tenía que ver con Lo que sea de valor Estoy buscándolo antes de hacer a alguien Porque hay que dar la valija de uno Yo no me lo saco por eso Chorampo Ah, mirá El jueves, no, el domingo Son dos cordobeses Es el cordobés más fino que va a ser De repente cambió todo Claro, imagínate Todo bien, igual, ¿no? La mejor Obvio, boludo Si hubiera gustado darle la bienvenida Es que fue así como medio loco la entrada Estábamos todos afuera haciendo nada El humo que hay, boludo Sí, mucho No puedo creer que... ¿Eh? Igual Porque no comíamos más Para, ¿qué hacemos? ¿Lo ponemos en una fuente? ¿Querés? ¿Lo vamos sirviendo? Plato por plato Sí, traigo los platos entonces Pero falta Igual, ¿eh? Bueno Eh, nos faltarían dos platos más, chicos ¿No? Son re gruesos Son re gruesos Alguien que venga y que abanique, boludo Para allá Bueno, no sé dónde están los otros platos de plástico ¿Los platos de plástico? Sí Acá Esos, no, esos no son de plástico Ah, no, a mí no son de plástico Sí, me faltan dos Allá no están, mirá Abajo de las ¿Acá? Sí El humo es terrible O en el otro, ¿arriba? Ahora, tenés que ir todo a bañar de vuelta Bueno Pero lo tiré para acá, boluda Acá hay uno de plástico No lo tiré para acá, Luz Dame dos ¿Qué? ¿Con que vengo a la charada, chico? Yo le puse el chito y oliva ahí Porque no sé cada uno Pero ¿Y si en una general? Para, si no, condimentemos dos Porque hicimos tres Acá está la charla, no tienen salta Acá tenemos que tirar Y vinagre y aceite de limón Y por ahí también que vinagre le pongo Que Eso es acheto y oliva Uy, mirá cómo está ¿El qué? Es acheto y oliva Ah, eso sí es oliva Y acá es sal Bueno Qué loco Yo me voy a servir Ah, el humo Ahí está, boludo, el humo ¿Qué cosa? El humo El humo No, no No, no No piensen en eso No, te ves bajón o el cagazo Como él tiene O sea, no Este no es el fenómeno Obviamente Todos nos queremos quedar Es obvio que nos queremos quedar todos Que teníamos que aprender algo De lo que dijiste Pero allá Que teníamos que aprender a saber perder Hay algo copado Lo que tiraste antes Vino justo al final de la noche Allá afuera Tu vida está cambiado O sea, allá afuera Tenés un montón de cosas nuevas Tenés muchas puertas nuevas O sea, olvídate Es jodido salir de acá Porque no querés salir más Tu Instagram está explotado O sea, vos tenés que pensar en eso Al menos Y también poner feliz Y Aparte Igual no seas feliz Es que me lo interesaba la regla O sea, nada, tenés en todo Pero te la tiró O sea, no pienses Pero lo que todos menos queremos acá Es salir de acá Acá salí y no tenés nada Tenés todo Solo que sí Obviamente todos nos queremos Que seguí quedando Lo que pasa es que estamos chicos Hace un día Por eso nos agarra tan a flor de piel Porque estamos 24 horas Decís que un día Que no venían Digamos Que era un día No me lo que ellos miraron Lo que habrán visto ellos Pero esto puede pasar Pueden quedar un día Y te meten dos más Igual para mí estaban aislados No vieron nada No vieron nada No vieron nada Pero bueno Eso es distinto Porque ellos sí conocían En la afuera Ellos creo que no Porque seguramente Estaban aislados Porque si no sí es injusto Porque eres las primeras Un día después Ya sabes que te dicen de nosotros Claro Ahí sí que no está bueno Pero igual no tenía nada que decir Porque en ningún momento Amigo Otro uruguayo Otro uruguayo Dos uruguachos ¿Dónde vas a mí chicas chicas? Sí No hay cama nueva ¿Dónde son? ¿Te pusieron la camita allá? ¿No? ¿En serio? Ah dijiste ¿De qué hablas de la puerta? ¿De qué hablas de la puerta? Al lado del cordobés ¿De dónde son? Yo soy de Córdoba ¿Vos sos cordobés Córdoba capital? Yo soy Córdoba capital Y el cordobés Ya vivís acá Viví acá en Buenos Aires O sea eres el cordobés Y vos sos Ema ¿Por qué no tengo tanta tonada? Entonces los chicos Sí, yo tengo tonada Para mí también Pero Es la Miguel Buenos Aires ¿Vos dónde sos? Pará ¿Vos de qué parte? Yo soy Montevideo Montevideo Ahí es re cheto él Lo amo Es re cheto Vido Uruguayo Uruguayo Che, buenas chanclas ¿Dónde las sacaron esas? ¿De Montevideo? ¿No las dieron? Están dentro de tu barica ¿No está bien? Ah, ok, ok Ah, es re top Es que Uruguay es Sí La mitad de Uruguay Está montevideo Es re top Es re lindo No, no sé ¿Por qué te parece Están montevideo? Sí ¿Y vos sos de Buenos Aires también? De Salda Es lindo Claro, nena Me encanta Pero nosotros Es re lindo Es re top El gordito Las playas Claro Es re top ¿Me entendés lo que digo? Lo he re top ¿No? ¿Una Pizani? Pérez Pizani Ah, no sé Es que es raro Porque lo conocemos todos Igual no es de Montevideo ¿Cómo no? Lo conoces todo De Narguay, boludo La plata No me parece a Córdoba No, no, no Él vive en Rosario No Sí, porque yo corría ¿Vos vivís en Rosario? No, él vive en O sea, no vive en Capital Santa Capital Creo que el era de Rosario Ah, en Orario Ok, ok, ok O sea, Rosario es como un pueblito de salsa ¿Pero vos sabías que tenés que caer? ¿Concá o no? Sí, tengo amigas en común Córdoba y vos vís allá también En Salta, sí ¿En Salta? Ok O sea Son Córdoba casi Carlos Paz ¿Y cómo hicieron? ¿Fueron y vinieron? Sí Ah, ¿vos también o no? Yo sí Bueno, peor vos Es tremendo Pero en realidad es un bloque No, pero él es Son gay Sí Y hay cambio Hay cambio Dos, tres horas ¿Viste? Dale una morada Sí, dejé la plata Sí Devolvéla Era verdad No estaba filtrado ¿Y Guacho? Sí, igual se filtró Bueno, como lo dijo Santi de Moro Es un corriente pero ¿Dónde se llama? William Pero Guiado en la barriga Le voy a preguntar Los nombres de Emilio S Sorry No, pero igual me dicen Paisa Tranquilo Paisa Paisa Paisa, tipo Paisandú Es que él entró Paisano Paisano Ahora te cambió un poquito ¿Y las changlas Una y una? Eh, cambiamos con nuestro amigo Somos amigos Es que yo cocino bien ¿El que quiere comer rico? ¿Estás jodiendo? ¿Qué va a tener? Bueno 27 No solo soy buena deportista Soy buena cocinadora Vamos 20 20, un pibe No da un pendejito Usted, yo Quiero tirar ¿Qué saben que toda esta mugre? 22 22 No vale, tirá ahora Y vos tenés, no sé, 18 ¿Qué tenés? 23 32 32 Papá 27 27 27 No podés ¿Y vos cantás? ¿Vos como tu? Sí, soy ¿Cómo tu mujer? Ah, boludo Si lo conocías a Manzana ¿Cómo te llamás vos? Sabri Sabri ¿Sos de acá? ¿De Buenos Aires? Sí No, soy mendocina Él es paisano ¿Y de dónde sos vos? De Corriente Ah, mirá ¿Sos por dónde? Yo, mendocina Pero no tengo tonada, nada Porque vivo en Buenos Aires hace muchos años Se puede mentir con la edad, ¿no? Se había quedado 29 Como dijo Santi, boludo No hace falta que diga Igual sos re pendeja, boludo ¿Qué va a mentir? ¿Cuándo tenés? 29 Está divina Ah No, bueno ¿Vos cuántos años tenés? 27 ¿Vos? 20 ¿Cuántos me das? Ah, vos tenés 27 Soy el más chico de todo acá ¿Cómo te llamás? William O paisa William ¿Vos sabés que entró vestido paisa? William William ¿Y qué te dicen paisa? Sí, me apodo paisa Acá todos cantan, sí ¿Rop? ¿A mí? ¿Qué pasó? ¿Me llaman? ¿Vos cantás también? Es que tu cuerpo me llama Tengo, soy, soy solista Canto pop Tenía una banda de cumbia antes Ahora canto solo ¿Qué banda era? Toco para vos se llama Con razón me sonabas, boludo ¿Cómo toma? ¿Qué toca? Toco para vos Ah, sí, es conocido Toco para vos No puedo guardar esa, pero bueno Ya que he preguntado Toco para vos A ver, lo que antes Me suelo en la canción ¿Eh? ¿Qué caray? ¿Qué caray? ¿Qué caray? ¿Qué caray? ¿Qué caray? ¿Qué caray? ¿Qué caray?